Hola a todos, bienvenidos a otra entrega de edición 8 y hoy tenemos aquí súper buena compañía desde Nueva York, el diseñador Zully Bonelli, un hombre bastante reconocido en nuestro país y fuera y por supuesto un gran embajador de los dominicanos en tierras extranjeras, así que bienvenido Zully, gracias por estar conmigo. Gracias, gracias por invitarme. Claro, yo feliz, recuerdo que lo conocí el año pasado justamente cuando usted vino aquí al país a presentar su colección con Jumbo que acostumbradamente hace, de traje de baños súper chulísimos, llenos de color, de inspiración en arquitectura y otras cositas. Bueno, para comenzar, lo he visto en pasadas entrevistas y leído un poco de su historia y en todas está el hecho de que usted comenzó estudiando arquitectura. ¿En qué momento usted entendió que debía cambiar la arquitectura por una carrera en la moda? ¿Cómo se dio esto? Mira, realmente yo estudié arquitectura porque yo no sabía que lo que quería era moda, entonces ya estando estudiando arquitectura, le hice unas cuantas cosas, empecé a hacer, no sé, me salió así y ella me lo pidió, me dice, ay, ¿por qué tú no me diseñas algo? A la que en ese momento fue parte de mi República Dominicana Jacqueline Hernández. Y yo le diseñé algo y por ahí empezó todo. Después salió una película que se llamaba Mahogany, que era sobre una diseñadora, Diana Ross, y así era diseñadora. Y yo nunca había visto el proceso de diseño, sino que claro, habíamos oído de Oscar de la Renta y qué sé yo, pero el proceso. Y ahí fue cuando yo dije, eso es lo que yo quiero hacer. Cuando ya decidí que lo que quería hacer era diseñador de moda. Entonces, pues, yo no me puedo quedar en la República Dominicana, yo tengo que ir a estudiar moda porque realmente yo no sabía nada de moda. Y sobre todo la parte técnica. Por supuesto. Tienes, pues, ideas y cosas, pero la parte técnica, nada. Yo no sabía ni saltar una aguja. Entonces, pues, hice mi research y finalmente decidí que donde quería venir era Nueva York, porque era más factible para mí y apliqué a la escuela Parsons y fui aceptado. Y mejor que todo fue que Parsons, la escuela de diseño en Nueva York, me aceptó la mayor cantidad de créditos que una universidad te acepta de otra y me los aceptó. Los créditos de la UAS. O sea, que no tuvo que comenzar desde cero cero, en algunas cositas técnicas. No. No, y no tuve que hacer cuatro años. Partiendo de ahí mismo, de esa misma idea, ¿qué conocimientos de arquitectura? Porque tal vez eso está arraigado y tampoco, aunque son profesiones muy diferentes, hay concepciones que pueden parecer igual, como diseño, conceptualizar. ¿Qué cosas de la arquitectura todavía tienes tú, Liboneli, que puede aplicar o aplica a sus colecciones de moda? Mira, diseño es diseño. La diferencia es que cuando diseñas ropa, lo puedes ver realizado bastante rápido. Claro. Esa es una diferencia importante. Yo puedo diseñar un dibujo y mandarlo a hacer y verlo bastante rápido, que no es lo mismo que hacer un edificio o hacer un proyecto. Es que toman tiempo y preparación. Pero diseño es diseño. Yo soy de los que pienso que un diseñador puede ser diseñar lo que sea. Claro, que uno se especializa porque le gusta o tiene más talento en ciertas cosas. Claro. Usted mencionó la palabra, no la palabra, el lugar mágico que es para muchos Nueva York. ¿Qué representa para usted como persona Nueva York y, claro, como profesional también? Mira, yo tuve la suerte de llegar a Nueva York y caer bien. Yo venía recomendado a Oscar de la Renta y fue mi primera entrevista, la hice con Oscar, porque yo obviamente quería trabajar con él. Y era difícil. Entrar ahí hasta una entrevista era difícil. Y me recibieron perfectamente. De hecho, me dijeron que me estaban esperando. Y finalmente él me dio trabajo. Y para mí eso, que estar en Nueva York, trabajar con Oscar de la Renta. Y Nueva York siempre ha sido inspiracional. La parte de cultura de Nueva York es inigualable. Aparte de todo lo otro que uno ve. Para mí, yo siempre digo que yo soy el producto de dos banderas. La que me vio nacer y la que me vio los brazos. Qué chulo. Bueno, y hablando de eso mismo, de la experiencia de trabajar con Oscar de la Renta, ¿cómo fue esa experiencia de trabajar con él? Y por otra parte, trabajar en la casa del diseñador Bill Blass, pensando en que son dos casas de moda totalmente diferentes. Mira, Oscar de la Renta y Bill Blass estaban considerados como, en ese momento, porque estaban los dos vivos, las grandes casas de moda de los Estados Unidos. Era más fácil para mí venir donde Oscar porque fui recomendado a él. Pero te digo algo, que realmente yo desde que empecé a diseñar, mi ídolo era Bill Blass. Porque ellos se parecían a lo que hacían, pero no era igual. Y al final yo me di cuenta, trabajando para los dos, que el proceso creativo era muy diferente. En el caso de Oscar de la Renta, nosotros decíamos que Oscarizaba las cosas que nosotros los asistentes diseñábamos, pero eso era su marca, era él. Tenía que Oscarizarlo, porque eso era como él lo veía. Y es imposible a un diseñador diseñarlo todo, cuando son casas tan grandes. Y Oscar, trabajar directamente con él, yo era el diseñador, en ese momento era el asistente más joven en diseño. Y él hacía todas las pruebas. La modelo la teníamos todo el día y se le ponían todos los vestidos, todos, todos los días. Era constantemente, desde que el vestido ya se podía poner con alfileres. Y él mismo era el que ponía los alfileres. Entonces yo me hice, me encargué de tener un jarrito con alfileres y pasarle yo los alfileres. Entonces imagínate, yo estoy viendo, él hacía algo que era muy importante, sobre todo para la alta costura de París, de los años 50 y 60, que es donde él aprendió. Era mirar la modelo a través del espejo, primero, porque ves otra perspectiva. Y después que ya él se sentía que a través del espejo, todas esas pruebas las hacíamos frente a un espejo grandísimo. Después nos sentábamos, cada uno en su escritorio, porque en ese momento trabajábamos todos en el mismo cuarto. Oscar y los diseñadores, todos en el mismo salón de diseño. Y la modelo cruzando para allá, para acá, hasta que él decidiera. Entonces lo que yo aprendí con él fue inigualable. Te digo algo que se lo digo a todo el mundo, y tal vez te lo he dicho a ti también, que él me dijo en mi primera entrevista, me dijo, mira Zully, nunca niegues de dónde vienes. Sí. Que no le vas a gustar a todo el mundo, pero a quien tú le gustes le vas a gustar de verdad. Él lo aplicaba a eso mucho, porque esa parte del color de Oscar de la Renta, era no tenerle miedo al color, él no le tenía miedo al color, pero el ojo que él tenía. Nosotros teníamos algo que yo le pregunté un día, veíamos las telas, las telas las traen como en un pedazo de tela, como de media yarda, para que uno la vea una a una. Y él las veía, pero en un segundo, cada tela era un segundo. Y él me dice, mira Zully, desde que ese segundo, que yo lo veo, el cerebro me tiene que decir que me gusta. Si yo me paro, la saco, ya yo sé que esto me gusta. Si yo me paro a pensar, al final no me va a salir bien. Porque me estoy haciendo creer que me gusta, pero no me gusta. Entonces, muchas cosas que yo aprendí, que fueron y que han sido y siguen siendo indispensables. Pero con Bill Blass, Bill Blass, yo le enseñaba mis dibujos, porque venía la colección nueva y había que hacer cosas nuevas. Y él, alrededor de los míos, todo alrededor de los míos, hacía ocho más, seis, diez, chiquitos. De lo que él se inspiraba, porque claro, para eso lo contratan a uno cuando uno es asistente, para ayudar al diseñador. No es para hacer Zully Bonnelli, sino es para hacer Bill Blass o para hacer los cargos de la renta. Por supuesto. Y eso para mí fue increíble. Esa parte de yo aprender, las colecciones de Bill Blass tenían algo que después que Bill murió, nadie lo puso a reproducir porque no lo entendía. Y es que él te podía sacar diez trajes astres por camello, que son de lana, espectaculares, lo que sea. Pero uno de ellos, él le ponía algo que venía, como decimos aquí, de left field. No se sabe de dónde lo sacó, pero eso era lo que le daba su toque. Y funcionaba, funcionaba súper bien. Y siempre lo hacía así. Y fascinante verla también en esa historia que hace. Se ve totalmente la diferencia del, como diríamos, el modus operandi de trabajar de cada uno. Y lo que hacía única, la marca. También preguntar en eso que usted decía de no tengas miedo a los colores. Eso lo había escuchado de la parte de usted haciendo una anécdota de esa misma frase, diciéndola en inglés, don't be afraid of colors. Y me pregunté yo, viendo aquella colección, cuando la conocí personalmente de Jungo, ¿cómo ha impactado profesionalmente esa frase? Porque la escucho joven trabajando con él. ¿Cómo eso se quedó con usted? Y luego, ¿qué impacto tuvo a nivel profesional esa frase en usted? Mira, ha trabajado de dos maneras. A veces trabaja súper bien. Y cuando la gente no sabe, no entiende, trabaja completamente lo opuesto. Porque yo tengo la tendencia a trabajar con colores que tú no los estás viendo todavía. Pero yo los estoy sintiendo de que vienen. Y empiezo a trabajar con ellos. Y mucha gente se siente, sobre todo los que son vendedores, que los vendedores, nosotros decimos algo en los Estados Unidos, que cuando las colecciones son fantásticas, los vendedores son lo mejor que hay. Pero cuando las colecciones son malas, los diseñadores no sirven. Entonces, ¿qué lo digo? Los diseñadores le echan la culpa cuando son malas, y a los vendedores le dicen que son los mejores cuando son buenas. O sea, pero yo, a mí no me importa. Yo pienso que mi trabajo no es darle lo que quiere el vendedor. Yo tengo que oír lo que ellos están pidiendo, pero es darle lo que yo sé que tú no sabes que vas a comprar el año que viene. Entonces, yo tengo que saber lo que tú quieres comprar el año que viene, que tú todavía no lo sabes. Ni yo, yo no sé lo que voy a comprar el año que viene, para el que estás diseñando para mí. Guau, sí. Y creo que esa es una gran parte de diseñar y de crear, en cualquier término en general, no solamente ropa. De tener esa chispa, de tener la visión, de saber qué es lo que sigue. Y de reinventarse todo el tiempo. Es que hay que pensar más adelante. Tú sabes, cuando tú me preguntas a mí, ¿qué está de moda ahora? Tengo yo que ponerme a pensar el año pasado, porque estamos ya en el año que viene. Entonces, pregúntame el año que viene, pero no de ahora, porque me da más trabajo. Guau. Y a eso me despierta una curiosidad, que es que al momento de crear, o sea, crear puedes, hay infinitas posibilidades de creaciones. Entonces, usted como creativo y diseñador, ¿cómo sabe cuando está armando el rompecabezas de una colección nueva, que dice, ya, está listo, hasta aquí es, llegué al punto? ¿Cómo usted sabe eso? Mira, lo más difícil para mí y lo que más me estresa, y yo me imagino que a otros diseñadores igual, es empezar una colección. Porque empiezas de cero, empiezas de nada, de nada, de una línea, con un lápiz, un papel, o un color también. Entonces, yo voy preparando mis colecciones cuando estoy trabajando en la otra. Cuando yo estoy trabajando en una, que ya está casi terminada, ya yo estoy pensando en las próximas. Porque eso me da un momento. Y, pero las voy guardando, esas ideas, los colores. Yo tengo mis folder. Antes tenía una funda con cositas, que la guardaba en una gaveta, con cosas, hasta que yo estaba listo para empezar esa colección. Porque si no, empezar una colección de cero es bastante difícil. porque, ¿qué vas a hacer? El mundo es inmensamente grande. Claro. Pero, vas trabajando primero con las cosas. A mí me gusta trabajar cuál van a ser los colores de la estación. Eso es indiscutible. Que yo te digo, yo trabajo los colores de primero. Tiene que haber, por lo menos, cuatro colores importantes, y dos o tres que son los que ayudan a completar el reto. Eso, para mí, es la inspiración primero. Y después, vienen las telas, las formas, todo poquito a poco. Yo me he acostumbrado, algo que aprendí de Oscar de la Renta, o de la casa Oscar de la Renta, fue de cualquier cosa que uno quiere, cualquier dibujito que pensamos que es lo que queremos, lo hacemos pequeño y lo ponemos en una pared para verlo. Para, todos los días uno llega y ve ese dibujito en la pared. Pero ese dibujito, mañana se hace en dos, y pasado mañana se hace en tres, y de ahí van saliendo las ideas. Y de momento, un día uno llega, pero de esa, de esa, de esa blusa, yo puedo hacer un vestido largo. Y así. Y va pasando, y vas haciendo. Pero, en el número de piezas, es un más o menos. Pero claro, uno tiene números porque todas las colecciones no pueden ser infinitas. Tú no puedes meter 100 piezas si no necesitas 100 piezas. Entonces, más o menos, lo trabajamos así. Técnicamente, si tú vas a necesitar 50 piezas que necesitas tener de venta de esa colección, tú no puedes diseñar 50 piezas. Tal vez, tienes que diseñar 100 piezas. Para ir luego. Depende, mucha gente diseña 70, 80, 90, pero vamos a decirte el doble. Que es mucho, ¿sí? Es mucho. Pero, pero bueno, por lo menos ya sabes que más de 100 piezas no es necesario para nada. Entonces, llegue un momento en que si ya tú estás llegando a la 100 piezas, párate, no sigas. Porque no importan las ideas que tengas. Porque llega un momento en que hay que parar. Porque si no paras, las colecciones, acuérdate que seguimos hablando del negocio de la mola. Las colecciones, no solamente hay que mostrarlas. Hay que venderlas. Hay que mostrárselas a la tienda. Hay que venderlas. Por supuesto. Y hay que producirlas. Entonces, cuando tú produces una colección no es de un día para otro. Por eso es que trabajamos con tanto tiempo de anticipación. Y si la haces en China o si la haces donde sea, necesitas producirlo. Entonces, tienes que parar. Yo sé, ok, ya se acabó. Esto es lo que la colección va a ser de primavera, del 2021. Y ya se acabó. ¿Y luego cómo terminar de armar el rumbo a esas? Algunas veces, en el caso de nosotros que mandamos cosas a tiendas fuera, que están comprando con sketches, con dibujos, algunas veces nos piden si podemos hacer combinaciones diferentes con lo mismo que tenemos, con la misma, porque no es que vamos a inventar un color nuevo ni vamos a, sino que con lo mismo que hay es agregar una que otra pieza, tal vez más. Y ya. Hay que parar. Y hablando de esas... Ya tú sabes que el rompecabezas se armó. Perfecto. Y eso que usted mencionaba me parece preciso, muy preciso, el negocio de la muda. Porque muchas veces desde fuera se ve como un mundo de ilusión, como wow, qué creación, qué linda ropa, qué lindo abrigo, pero realmente es toda una industria comercial de producción, de venta, de mercadeo, o sea, es todo un conjunto de cosas que parten obviamente del diseño. Entonces, pensando en eso y escuchándolo a usted en otras entrevistas que he visto, usted hace unos años tuvo la visión de comenzar a embarcarse en proyectos especiales y producir de esa forma. ¿Por qué cambiar y adaptarse a este modelo de negocio así? ¿Es más rentable de esa forma? No, no es que es más rentable o menos rentable, es que es lo que me ha llevado a mí a llevar mi negocio a eso. pero es diferente para todo el mundo. Es muy importante que los negocios evolucionen porque si no evolucionan podemos hablar de 30 marcas que hemos conocido que ya no existen y muchas de ellas es que no hay evolución y tiene que haber evolución porque lo que nos pusimos hace 20 años no nos lo estamos poniendo hoy. tal vez pensamos que es lo mismo pero no es lo mismo. Entonces sobre todo las marcas grandes le dan mucho trabajo evolucionar porque es como alguien dice que es como mover el Titanic es muy difícil darle la vuelta al Titanic y darle la vuelta a un botecito o una yola que la puedes dar inmediatamente pero el Titanic no. entonces eso es hay que evolucionar y en el caso mío yo vi esa manera de trabajar y me interesó me gustó porque me daba más tiempo a mí también para yo poder viajar más que es lo que me gusta y nosotros mira estamos trabajando por internet hace muchos años ya y hacemos conferencias por internet y la primera conferencia virtual de prensa por internet la hicimos nosotros en el 2015 creo con Jumbo entonces estamos trabajando hace muchos años claro y entiendo de una manera personal entiendo que el éxito es o sea se depende de cada quien que si por ejemplo a usted le gusta viajar y eso le permite hacer eso llevar un equilibrio entre esa vida de trabajo y su personal entiendo que es un ganar ganar exacto uno lo que tiene que dale la vuelta a como te convenga y usted hablaba también de la evolución cuando en esta pregunta la evolución del negocio de nosotros mismos hablando de esa evolución a raíz de la pandemia que hemos estado atravesando como humanidad que nos afecta a nosotros y como nos afecta a nosotros pues obviamente afecta a los negocios y a las industrias y la moda claro es una de ellas ¿cómo usted ve precisamente que esto afecta y cómo va a resurgir toda la industria de esto? mira te voy a dar un ejemplo que tal vez lo he dicho antes pero últimamente porque esa pregunta siempre sale claro y durante la peste bubónica que murieron millones de personas en el mundo que pasó eventualmente pasó se sobrepasó esa catástrofe porque fueron millones de personas que murieron vino el renacimiento vino la ropa del renacimiento donde los vestidos eran más apretados los escotes más largos más abiertos entonces vino algo que fue completamente diferente y el renacimiento es una una de las épocas en cultura y en general más importante para la humanidad y vamos ahora al siglo XX hace 100 años estuvo el fluo o la fiebre española que también murieron millones de personas después de eso en moda solamente te puedo decir que que salió los flappers fue las mujeres antes de eso se vestían con faldas largas de día para y después de eso se empezaron a poner faldas cortas imagínate el cambio de nunca haber visto una falda corta una falda corta que es el flapper de los años 20 y fue un éxito y no hemos vuelto a falda larga te la puedes poner si quieres pero no hemos vuelto a falda larga entonces eso pasó después de una pandemia vamos a hablar de la segunda guerra mundial vamos vamos a la segunda guerra mundial donde había carenza de también murieron millones de personas y muchísima la gente no tenía hambre no tenía ni para comprar una llana de tela viene Christian Dior y abre su primera casa de moda en el 1947 y sale el New Look el New Look donde usaba el 40 yardas de tela para una falda cuando no había pero tuvo la visión de ver algo nuevo y todos esos años 50 que nosotros estamos acostumbrados a pensar a pensar en los años 50 cuando las faldas grandotas de mucha tela vinieron del New Look entonces después de la guerra eso es lo que está pasando ahora yo lo que digo es que los diseñadores tienen que en lo que sea no solamente en ropa pero sobre todo en ropa innovar la ropa tiene que ser feliz tiene que ser innovadora tienen que ser cosas que no hayamos visto que no las queramos poner ahí viene donde el diseñador tiene que saber lo que se quieren poner en los próximos años o cinco años esto es una época de cambios realmente cuántas cuántas semanas tienes en cuarentena o tenemos todos en cuarentena y todas las ropas que tenemos en el closet que no necesitamos que no nos vamos a poner que no queremos que no nos gusta pero que si viene algo nuevo que nos va a hacer sentir completamente diferente a como nos sentimos hoy eso va a ser el cambio claro y también se habla de como usted dice consumos más consumos diferentes pero también se habla de un consumo más consciente en cuanto al planeta en cuanto al impacto que tiene esta industria en el medio ambiente entonces precisamente se ha hablado desde antes de la pandemia de ciertos tópicos como la reducción de los fashion shows la reducción de las colecciones teniendo en cuenta que realmente si lo pensamos a profundidad no es necesario tanto porque solamente es como generar e impulsar una cultura de consumismo a la cual deberíamos estar renunciando usted que piensa de eso se debería en su opinión se debería de haber esta reducción muy bueno para la mente creativa tener que sacar cosas todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo sin necesidad porque cuántas cosas realmente necesitamos tener entonces es mejor volver a lo que se hacían pero lo que mucha gente no sabe es que la manera ¿por qué se hace eso ahora? las colecciones se hacían para tres o cuatro meses se presentaban los shows dos veces al año y las tiendas venían y compraban para esas para esas temporadas ahora las tiendas quieren venir y comprar lo que tienen los compradores que tienen que ir a los a los showrooms y eso que nada más quieren comprar dos meses entonces no quieren que tú les diseñes tres meses quieren que tú les enseñes dos meses entonces claro eso se hace que tengas que hacer más desfiles más cosas porque más presentaciones no es necesaria y sobre todo porque hay que cumplir como con una agenda de ventas una agenda una agenda de mercadeo que bueno hay que vender tanto para llegar a la meta de tanto porque creo que de ahí es la raíz de todo sí claro ahora mismo las grandes los grandes nombres son todos de compañías excepto Oscar de la Renta son todos de compañías multinacionales vamos a decirte son compañías que tienen muchas marcas diferentes ya no es el diseñador teniendo su compañía y ya no es así sí exactamente ya es el BMH ya es la corporación que tiene a Gucci es un negocio como decía como decíamos antes bueno es que es un negocio por supuesto y hablando en otro tema de las artes distintas artes que podemos nosotros los seres humanos disfrutar por ejemplo los cuadros que usted tiene detrás los cuadros que yo tengo detrás que son de artistas que han puesto su talento en dichas piezas y usted goza muy de cerca de esas artes del arte plástico y precisamente con su esposo pude yo enterarme viendo otras entrevistas leyendo sobre usted que usted es curador de una gran colección de arte mexicano moderno donde se incluye piezas de Diego Rivera de Frida sí pero yo no soy el curador de la colección nosotros de exposiciones no nosotros somos mira nosotros somos los dueños de la colección pero nosotros tenemos una colección separada que es de ropa tradicional mexicana y de esa es que yo soy curador de la ropa ok es bueno saberlo es muy bueno porque se puede como quiera extrapolar todo en distintas áreas entonces me preguntaba yo que esa experiencia de estar tan cerca de este de este arte y que también todas esas artes evocan historia por ejemplo la historia de la misma Frida tan dolorosa tan poderosa y de Diego Rivera tan revolucionario y todo estar tan cerca de eso lo ha impactado su vida a nivel creativo y personal pero sí muchísimo mira en el caso de cuando ahora ya tengo varios años muy muy involucrado con eso de la de la ropa que es parte de la colección con inspiración de Frida la mayor parte de lo que mostramos son auténticos vestidos mexicanos que Frida usaba mucho pero lo que yo he aprendido es que la la mayor parte de las faldas que usaba Frida realmente ella las mandaba hacer esas no son compradas de mexicanos ella las mandaba hacer muchas están hechas de seda china donde ella lo compraba afuera y su mamá era costurera se las cosía hasta ella cosía y le pegaban cosas mexicanas las hacían pero realmente estaban hechas para Frida entonces eran como las faldas de alta costura hechas para ella claro hecha gente yo lo que he hecho en la colección sí en la colección de nosotros he copiado algunas de las faldas que eran originales de Frida y las mandé a hacer para mostrarla con algunas de las blusas que son auténticas mexicanas y hacer el look como de Frida pero es inspiración Frida y entiendo yo que es importante ese tipo de trabajo porque también aparte de reflejar la historia de Frida también refleja una herencia latinoamericana que es muy importante y ves el trabajo de los artesanos que hacen todos esos bordados y yo estoy mesmerizado cada vez que yo abro la colección yo los guardo con la parte de afuera para adentro y la parte de adentro es espectacular porque ellos usan otras telas diferentes con otras cosas y el bordado como se ve adentro es increíble entonces yo estoy aprendiendo aprendo de los tipos de bordado que hacen de los los colores como utilizan los colores porque son colores fuertes sí pero no son colores fuertes como la gente mira nosotros que hemos presentado la colección en 30 países diferentes todo el mundo la presenta como y muchos de los diseñadores no entienden realmente sobre color y los colores que utilizan no son los colores que son son los que se piensan ellos que son mexicanos pero no son entonces hay cosas diferentes cuando tú ves cuando tú ves los bordados de esos vestidos es que tú te das cuenta y aprendes sobre el color en México y mucho también en la artesanía mexicana es todo otro mundo el mundo de los colores hablando con usted he aprendido muchísimo colores que ahorita dijo colores que todavía no están pero que van a venir o sea es increíble porque a veces uno tiene unas uno tiene concepciones populares que uno cree que es lo que es pero escucharla a usted realmente es edificante en esa parte si es como en esas cosas populares por ejemplo es ay yo no me puedo poner amarillo eso se oye todo el tiempo yo lo oigo y aquí muchísimo en dominicana se oye bastante si y tú sabes que yo le digo a todo el mundo eso quien te lo dijo tu mamá verdad le digo pues mira lo que te dijo tu mamá tíralo a la basura porque eso no sirve hay miles de amarillos tú te busca el que te queda bien pero todos los amarillos no te pueden quedar mal tú entiendes la diferencia claro que sí pero generalizan el color amarillo como es el color que o no me puedo poner verde pero y pregúntale a alguien cuando te diga eso pregúntale quien te enseñó eso eso fue su mamá que de chiquito le dijo son conductas aprendidas que uno tiene bien arraigado y hay que irse desprendiendo exactamente claro y bueno no he podido yo dejarlo ir sin preguntarle bueno de aquí de nuestra tierrita República Dominicana y hace un año le hacía yo esta exacta pregunta preguntando ¿cómo ve usted el mercado dominicano? y en ese momento me mencionó la palabra enfoque que hacía falta enfoque por parte de los diseñadores en cuanto a ver distintas cosas de los consumidores y le pregunto yo en el día de hoy ¿sigue pensando lo mismo? ¿o qué otra cosa entiende que le hace falta? mira realmente no no me he empapado tanto para ver los cambios estamos hablando de un año sí hace un año los diseñadores sí quieren tener negocio y están tratando te lo digo porque acabo de tener una reunión con una la asociación de diseñadores dominicanos que acaba de abrir otra vez y habían como 40 personas en esta reunión por Zoom entonces sí sabes que es sobre negocio pero cuando yo hablo en enfoque ese enfoque cada uno tiene que ser lo suyo propio porque alguien estaba diciendo en la reunión que quería que dejaran lo que fuera coser a la medida para que se dedicaran solamente a coser en masa le digo no eso no es enfoque enfoque es que si tú lo que quieres es coser a la medida a quién tú le vas a coser a la medida a qué precio tú vas a coser a la medida y por ahí todo porque es la única manera que te vas a dar a conocer y eso es importante para que tú tengas cliente no importa si tú vas a fabricar uno de cada uno o cien cien claro porque eso es clave en los negocios entender qué te funciona y qué te diferencia de los otros no hay una fórmula exacta para para el colectivo no te lo digo mira trabajando para las dos casas Bill Blass y Oscar de la Renta que empezamos esta conversación así sí se parecen si tú no sabes si tú no hubieras estado en las dos casas no hubieras visto una o la otra te piensas que las dos trabajan iguales o trabajaban iguales y no es así trabajaban muy diferente desde el concepto de diseño hasta el final muy diferente y también que es imposible que la misma consumidora le compre a los dos porque tampoco a nivel financiero no es posible pero es posible pero es posible si tú tienes dos diseñadores si tú quieres un vestido espectacular y hay dos diseñadores que hacen vestidos espectaculares uno te lo vas a poner de uno y la próxima vez te vas a ir al otro tú sabes por qué porque también no quieres verte igual quieres verte como tú te quieres ver pero quieres que sean algo que vaya a la par entonces sí es posible tener más de una persona haciendo el mismo tipo lo que yo decía el otro día en las reuniones vamos a salir de lo mismo si hay muchísimas cosas nuevas que se pueden hacer dentro del marco de la que ya uno hace si lo que estamos haciendo son vestidos para bodas vamos a hacer vestidos para bodas pero vamos a darle un toque más nuevo pero para eso tenemos que nosotros mismos hacer nuestro research como diseñadores qué es lo más nuevo para vestidos para bodas o lo que sea trajes de baño vamos a poner dos puestos el talento existe eso te lo puedo decir que el talento en la República Dominicana existe entonces es desarrollarlo y desarrollarlo enfocado y usted mencionó traje de baños en cuanto a su traje de baños las colecciones con Jumbo que viene que sigue la van a seguir haciendo si la colección ya está diseñada la del año que viene está diseñada pero claro durante estos tiempos como todas las factorías están cerradas pues nosotros necesitamos trabajar con mucho tiempo de anticipación entonces no sé cuál va a ser la situación porque hay que mandarlo para que el consumidor lo pueda pagar al precio que lo está pagando y que sea el producto bueno como es el que hace Jumbo calidad y hay que trabajar con mucho tiempo de anticipación pero nosotros las colecciones la terminamos en marzo antes de esto se terminaron las colecciones claro como decíamos al principio antes de antes de de los tiempos claro sí pero cuando yo se lo mandé ellos no me mandan a decir nada yo lo único que le pido como a todos mis otros clientes yo lo único que le pido es que me manden a decir qué es lo que mejor se vendió cuáles fueron las 10 mejores piezas y los 10 mejores colores los colores por el el año y el año pasado recuerdo que una de las partes que entiendo que era súper interesante era que todas las piezas de arriba y abajo en la parte del traje de baño se podían combinar entonces el cliente tenía la opción de que realmente él armaba su traje de baño exactamente nosotros hicimos todas las piezas en todos los colores y en todos los estampados entonces podrías ponerle sólido con estampado o dos estampados o lo que sea tu estilo claro para el año que viene tenemos seguimos con eso pero tenemos un concepto de combinaciones completamente nuevo cuando yo le mandé la colección ahora en marzo se mandó la colección ella me manda decir Cristina me manda decir me dice Zuli no sé ni por dónde empezar es que me gusta todo y no es posible tenerlo todo porque yo siempre le mando mucho más de lo que se necesita para estar seguro que yo no yo no puedo estar seguro yo sé lo que yo quiero pero yo quiero que ellos estén seguros que lo que compren es realmente lo que se va a vender claro y hablando también de bueno siguiendo aquí de República Dominicana a raíz de 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 la pandemia y todo lo que ha pasado una de las tristes pérdidas que tuvimos como país y como industria fue la de la diseñadora Jenny Polanco y usted la mencionaba en un live y y me hizo querer preguntarle que usted de forma personal qué legado entiende que ha dejado de la diseñadora Jenny Polanco a nuestro país mira yo te voy a decir algo yo cada vez que pienso en enfoque de los diseñadores dominicanos siempre pienso en Jenny porque Jenny antes de ella decidir de que ella iba a hacer colecciones ella hizo cosas para vender cosas con su sello con su fineza para ella era muy importante la venta desde el principio y eso es lo que me gustaría que los diseñadores jóvenes dominicanos miraran lo que hizo ella eso de más de 40 años haciendo moda en la República Dominicana que no es fácil y era mucho menos fácil en esa época pero ella ¿qué dejó? que ella aparte de tener diseñar cosas que realmente eran para un público local y no solamente local porque ella lo hizo internacional ella lo llevó a Puerto Rico fue el primer sitio donde fue lo llevó a Haití muchos sitios diferentes porque ella sabía que ella estaba lista para vender en esos sitios entonces ella dejó muchas cosas la última vez que yo vi a Jenny fue el año pasado en un encuentro que tuvimos y ella me dijo me dio una anécdota y me dijo Zulu ¿tú sabes qué? yo he trabajado por 40 años sola y ahora tengo dos asistentes de diseño me dice me da mucho trabajo dejarles que diseñen me dice pero me encanta que diseñen porque ella ellas me están enseñando a mí Jenny Polanco que yo lo estoy viendo que es Jenny Polanco y no lo estoy haciendo yo le digo es que ese es el truco de que tú no tienes que hacerlo todo y si tú te encuentras con personas que realmente conocen quién eres tú como diseñadora como persona como todo olvídate no es lo mejor que puede haber pasado y Jenny la vamos a extrañar porque no te puedo decir que yo no hay día que no pienso en ella porque uno está en esto del diseño y hay muchas cosas en internet sobre ella pero fue realmente una pérdida que bueno no nos vamos a a sobreponer pero ella fue importante porque ella fue una mujer de negocio diseñadora dominicana dominicana sí y que en sus piezas estaba ese sello caribeño y fabricando en la república dominicana y mira te voy a decir que Jenny no se quedó con la misma cosa porque yo te puedo decir que lo que hizo Jenny en los últimos años fueron cosas que no fue lo que Jenny con lo que Jenny empezó porque ella vio la manera de que había que también evolucionar y lo hizo de eso se trata y ya casi culminando preguntarle de algo que entiendo que ha tenido bastante auge en los últimos años y es la moda latinoamericana países como México Colombia Perú Costa Rica el mismo república dominicana han estado en constante movimiento con bastantes esfuerzos para hacer crecer la industria ¿qué opina usted de esto? ¿cómo ve ese mercado latinoamericano creciendo? mira yo que he viajado y he hecho muchos desfiles de moda a través de latinoamérica desde México Argentina Perú Panamá Colombia te digo que la cantidad de talento de diseño que hay en latinoamérica es increíble a la misma vez la industria de la moda por ejemplo en Colombia Colombia se ha hecho una industria de moda en ropa interior por ejemplo calladitos ellos son lo máximo en haciendo ropa interior Perú hace muchísimas cosas incluyendo trajes de baño ellos no fabrican trajes de baño a nosotros calladitos se han tirado a construir esa industria entonces eso es lo que se han hecho un enfoque de y esos son los que han salido adelante y se han hecho realmente indispensables Guatemala eran famosos de que los mejores pantalones lo hacían en Guatemala estaban haciendo los mejores que en China entonces sí y ahí volvemos entonces al tema anterior de eso hasta como industria hay que tener un enfoque para poder encontrar su espacio dentro de la globalización exactamente exactamente y usted que tiene tantos años de trayectoria en la industria de la moda y los términos van cambiando y las y los actores en la industria también eso que ahora se conoce como influencers dentro de las plataformas digitales como instagram que tienen como un poder tan fuerte de tener una voz y de usar y de usarla a favor de las distintas marcas ¿cómo ve usted esto? este cambio porque pudo ver que antes tal vez las influencias venían del mundo editorial particularmente o de la prensa pero ahora tenemos algo muy vivo ahí en redes sociales otra vez vamos a hablar del cambio si nos podemos ver en el siglo XX que hubieron en el siglo XX en la industria de la moda empresa que es las revistas y cuando empezó la revista Vogue que todo el mundo cree que es lo máximo y dice lo máximo es Vogue pero Vogue empezó y no era una revista de moda ¿tú sabes por qué se hizo revista de moda? porque ellos buscaron a un muchacho joven vendedor joven joven que tampoco se usaba y el vendedor le dijo a los directores de la revista la señora que era directora la editor-in-chief que fue editor-in-chief 60 años la primera editor-in-chief de Vogue fueron 60 años que ella fue editor-in-chief él le dijo yo necesito que ustedes pongan más moda porque los que están anunciándose son todos de moda y entonces ellos quieren que haya más moda para que la gente vea los zapatos las carteles todo lo que no solamente ropa pero accesorios también y por eso Vogue fue poniendo más moda y más moda y después se hizo una revista de moda claro al hacer eso necesitaban editores editores de accesorios editores de ropa editores de editores entonces salieron los editores que no existía eso antes entonces ahora hemos creado una cosa nueva que son los influencers pero es ¿por qué? porque existe una plataforma nueva y una plataforma nueva ha creado un trabajo nuevo claro sí que se necesitan entonces bueno yo no te puedo decir que 100% de los influencers son buenos pero es como todos como los editores todos son buenos también claro pero sí es la plataforma que se está utilizando ¿por qué? porque las revistas están cayendo ya la gente no ve revistas pero es es natural porque estamos en internet estamos en teléfono entiendo que pensando en como hablamos de la evolución de los cambios antes quienes podían ir a un desfile era un grupo cerrado era los editores gente adinerada que podía comprar esos esos trajes y ahora entonces con las redes sociales vemos una mayor apertura o sea ya por ejemplo yo puedo ver todos los desfiles en mi celular porque todo el mundo lo sube el que asiste y ya viví la experiencia exacto sí sí es muy diferente de lo que era antes de hecho antes durante las colecciones de alta costura porque el pret-a-porter no existía entonces eran colecciones de alta costura no todo el mundo entraba a esas colecciones porque eso era lo máximo que no se podía copiar no te dejaban entrar con un lápiz o un papel y para tú entrar si tú si tú eras tienda y no comprabas a esa marca porque era solamente a la medida tú podías entrar pagando una cuota a los desfiles de moda wow y si no no pero ahora no ahora están abiertos al otro día está todo en internet en en youtube están todos los videos profesionales la misma noche entonces pues ya no son tan importantes pero pero eso va a cambiar también la manera de hacer presentaciones va a cambiar porque ha sido un circo que realmente cuesta mucho dinero y a veces pues y es y es una de las cosas que el diseñador joven le pasa que se piensa que haciendo una presentación de ese tipo que cuesta mucho dinero va a llegar a algo si usted no tiene negocio no haga desfile de moda hágase el negocio primero y después piense en desfile de moda claro y ya para cerrar esta parte de las preguntas algo que es bastante importante preguntar a una voz perdón a una voz de experiencia como usted ¿qué consejo le daría a usted a aquella persona a aquel joven que desea incursionar en una carrera en moda? pues que averigüe qué es lo que quiere hacer dónde quiere estudiar tienen que estudiar porque tienen que ir a ver tienen que ver la técnica tú tienes que saber cómo explicarle a la gente las cosas qué es lo que está pasando ahora mismo en el mundo en términos de el estudio de moda eso es muy importante se nos olvida la historia de la moda se nos olvida lo que te dije el renacimiento vino de algo que pasó se nos olvida todo eso entonces todo eso hay que lo estudiar muy importante y pensar que en los tiempos de estudiante hay que ser creativos siempre hay que ser creativo pero sobre todo en tiempos de estudiante no pensemos en vender pensemos en desarrollarnos nosotros como mente creativa y hacer cosas para el futuro empezar a diseñar para el futuro la moda siempre es diseñar para el futuro porque nadie está diseñando para mañana y eso es el futuro estamos diseñando para el año que viene un color su color favorito el naranja películas favoritas 2001 odisea del espacio wow libro favorito mira a mí siempre me queda en la mente un libro que lo escribió Michael Crichton Michael Crichton fue el que escribió Jurassic Park y él escribió un libro muy personal que se llamaba o se llama Travels eso diseñador favorito me sigue gustando Galeano me sigue gustando Drizzt and Norton por ahí un lugar en el mundo Zuli eso es más difícil todavía hay ciudades que uno quiere volver todo el tiempo mira yo estuve hace unos años en Bhutan eso es espectacular un artista favorito puede ser artista de la disciplina que usted quiera cantante pintor definitivamente favorito para mí es David Hockney un destino para el verano yo creo que que se queden en su casa sería bueno hasta que veamos qué es lo que va a pasar al destino ideal de Zuli para verano olvidándonos de la situación no el mío ideal es donde estoy ahora en mi casa de verano donde veo verde donde puedo estoy cerca del mar ese es el perfecto para mí y por último teatro o cine y mira ese es muy difícil porque eso sí me gustan las dos cosas tengo la ventaja que vivo en Nueva York y hay teatro todo el tiempo pero no te puedo decir que uno el otro me gustan las dos bueno de eso se trata de vivir en armonía y bueno darte las gracias Zuli por acompañarme en esta edición y esta conversación tan amena y que de verdad espero que todo el mundo como yo pueda aprender de todo lo que me contaste en este día así que muchísimas gracias cuando quieras siempre a tu orden desde la playa podemos hablar bueno pues gracias Zuli bye bye y Gracias por ver el video.